Champú Johnson's Baby con aceite de argan y proteína. ¿Será demasiado grasiento? ¿Te deja las ondas tiesas o te marca bien la onda gracias a las proteínas? Pues quédate porque hoy vamos a estar hablando de eso mismo. ¿Por qué siempre acabo las frases susurrando? No lo entiendo, pero bueno... ¡Otra vez! Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a este vídeo. Y bueno, vamos a comenzar, que no quiero hacer muy largo este vídeo, por la composición de este champú. Para empezar, ya os digo que es un low poo, es decir, que no tiene sulfatos fuertes, son sulfatos suaves, de manera que, bueno, es apto para el método curly y básicamente te va a limpiar de una manera suave, sin quitarte todos los aceites de tu cuero cabelludo y dejarte, vamos, eso que parecerá... ¿Sabes? En los desiertos estos, así como el oeste, que sale la bola esta así, en plan de que no hay nadie, que está todo como súper seco. Bueno, pues así nos va a dejar el pelo, porque no tiene ese tipo de sulfatos tan agresivos. Vale, que largo solamente para decir que es un low poo. En fin, chicas, lo siento, soy así. Entre los ingredientes como más importantes, digamos que los que nos van a aportar algo en el cabello, es que se me lengua un poco la traba, perdónenme, ¿vale? Están la glicerina, que ya sabemos que es muy buen hidratante para la piel, para el pelo. Luego también lleva, como os he dicho, proteínas, silk aminoácidos, también contiene el aceite de argán, coconut acid, o sea, ácido de coco, entiendo. Y esas serían las cosas como que aportan algo al cabello. Luego también, bueno, tiene, evidentemente tiene perfume, no tengo el cuero cabelludo sensible, pero si tú tienes el cuero cabelludo sensible y por alguna razón no te van bien las fragancias o los perfumes, bueno, pues este lleva, no se lo dejo como dato, ¿vale? Una vez abierto, se tiene que gastar en 12 meses, ¿vale? Y bueno, os voy a leer un poco de lo que dice el producto en sí. A ver, aquí hay un pelo o algo volando, por favor, basta. ¿Basta? Pues nada, oye, por favor. En fin, pone, realza el brillo natural con el aceite de argán, intensifica el brillo, ah, no sé, lo mismo de arriba, perdón. Y bueno, contiene 100, no, 50, no, 500 mililitros. Hipoalergénico y probado por pediatras. El packaging es de color rosa, rosa. Y claro, no sé si lo sabéis, pero literalmente, bueno, es que no estáis viendo porque tengo aquí esta manta, porque está un poco más bonito. Pero yo, mi pijama es rosa, mis calcetines de esos de invierno así súper gorditos también son rosas. ¿He dicho mi pijama antes o mi bata? Bueno, mi pijama y mi bata son rosas. La pared de mi cuarto es rosa. Las zapatillas también son rosas. El llavero también son rosas. Bueno, es rosa. Mi primera paleta de maquillaje, decente, la única que he tenido, sí, es rosa, que de hecho tenéis una reseña aquí. O sea, tengo un problema con el rosa, ¿vale? Y bueno, pues que sea rosa es como que me encanta y adoro. Que sí, que es una tontería, es un packaging, sí, lo sé. Pero bueno. Hay gente que valora diferentes cosas y yo pues valoro el color rosa. Básicamente viene en el formato que todos los champús de Johnson's Baby que he visto, tú como que le presionas en uno de los lados y pues se abre y lo cuelcas y pues sale todo el productito. Una de las cosas que promete es que va a realzar el brillo natural del pelo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahora la verdad no se nota mucho. La verdad es que me lo tengo que lavar ya mañana, sinceramente. Pero la última vez que me lo lavé, tranquilos, no fue hace mil años. Parece que ha sonado como la última vez que me lo lavé, ¿sabes? Hace 400 años, pero no, ¿vale? Bueno, la primera vez que lo probé, es que eso fue espectacular, te deja el pelo muy brillante. O sea, sin tener que echarle luego ninguna crema, ni ningún gel, ni nada así. O sea, literalmente solo esto y bueno, tu acondicionador normal. O bueno, es que ni con acondicionador, no te eches acondicionador. Y obviamente te queda un brillo que tú no hagas eso, tú ponte acondicionador, ¿vale? Pero yo no me puse porque, bueno, cosas de la vida, no pasa nada, excepciones, ¿vale? Y te deja un brillo. O sea, que yo lo probé la primera vez y fue como, pero... Pero qué clase de magia negra es esta. Un brillo bonito, no sé. Bueno, lo estáis viendo en los vídeos que os vaya poniendo, que me gustó mucho. Y por ese aspecto, o sea, un puntazo que se lleva, ¿eh? Luego, otra cosita más. Que esto no dice nada de esto, pero yo te lo cuento porque es así, yo lo noté así. Cuando te lavas el pelo con este champú, también te lo deja... Es que también te lo deja súper suave. Es que no sé, no sé qué es lo que tiene que te lo deje suave. No sé si son las proteínas o también es el argán, ¿ok? Pero, o sea, tú te tocabas el pelo y decías, joder, es que es suave, es que parece que me haya puesto acondicionador. Sin ponerte acondicionador, o sea... Ahí lo dejo, no sé qué... No sé, no sé, no sé, no sé, marica, no sé. Si te gusta que el pelo te quede brillante y suave... No sé, pero me gusta mucho, la verdad. Lleva aceite de argán, quizás para algún tipo de cuero cabelludo no es muy bueno, las proteínas igual, depende de tu tipo de cabello. Vale, ok, os voy a dar mi opinión y lo que yo noto. Noto que me deja el pelo más grasiento porque lleva aceite de argán. Al principio me dio la sensación de que me duraba un poco menos el tiempo entre lavado y lavado, pero lo he seguido usando más y no sé, quizás sí que ha variado de un día el tiempo que había entre lavado y lavado. Pero no es que tú te laves el pelo, te lo seques y digas, joder, es que parece que no me lo he lavado o que al día siguiente no te hayas que lavar. No, la verdad es que no noto que me deje el pelo ni pesado, ni grasiento, ni sucio, ni que me haya empeorado el pelo lo que es a nivel oleoso, oleosidad. Pero claro, es que sinceramente tampoco sé muy bien identificar mi tipo de cuero cabelludo, en plan no lo noto muy seco yo, la verdad, pero tampoco es que no noté grasiento que cada día me lo tenga que lavar o... No sé, yo creo que estoy como un poco en medio, no sé, igual lo tengo seco y por eso me va bien este. Eso ya si vosotras sabéis vuestro tipo de cabello y qué le cae mejor y qué le cae peor, pues tendréis que ir mirando y decidir. De todas formas, creo que no estoy en un puesto muy alto tampoco, creo que no soy una puta mierda, ¿vale? Confiad en mí. Aquí, aquí empieza la lista, ¿vale? Si comienza en esta línea, el argán está literalmente en la mitad de la lista, la lista acaba aquí, pues está en la mitad. Como ahí en medio, ¿sabes? Ni mucho ni muy poco, está ahí justito. Y un poco más arriba, una línea más arriba están los aminoácidos, o sea, las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Yo he notado que me deje el pelo tieso, ¿sabes? ¿Sabes cuando le pones mucha proteína al pelo que te queda así como tieso modo tabla, que eso no se riza ni se ondula ni queriendo? Pues a eso tieso me refiero, en plan, que me dé un exceso de proteínas. O si me marca más la onda y que noto yo y que yo me he llevado una grata sorpresa. A ver, en plan, no, yo no esperaba que esto me fuese a dejar el pelo tabla, ¿sabes? O sea, de hecho lo compré a Drede porque dije, mmm, proteínas, mmm, quiero. No me ha decepcionado en ese sentido, o sea, la verdad es que yo lo uso y, a ver, sinceramente, está sin estilizar. Las que seáis rizadas onduladas con el cabello muy difícil o directamente que seáis dosas modo como yo, que, o sea, es que mirad todo este frizz, o sea... Vale, pues sabéis que si no estilizáis sale un culo de pelo. Pero, de todas formas, es que lo estáis viendo ya por los vídeos, noté como que los baby hairs estaban como más onduladitos y fue como... Jesús, gracias, te quiero, ¿sabes? Así fue. Vale, igual te parece una gilipollez, pero para mí esto, sin estilizar, es un logro. Mira este, este tontito. Bueno, pues está como, no sé, mira, no sé, pero está ahí un poco, un poco en el mundo, ¿no? Pero bueno, cuando me lo recién lavé y tal, pues sí, se veía más, pues eso. Por lo general, me queda más, noto que me queda más la ondita y cuando estilizo también noto que, o sea, a la hora de estilizar se marca mejor la onda y aguanta un poquito más. Claro, también mi tipo de pelo hay que tener en cuenta que es fino, tiene poca cantidad, es ondulado, entonces tiene menos fuerza y pues, es en el chat. Tengo esas características, entonces es normal que me vaya mejor la proteína. Y por lo del aceite, pues me sorprende porque debería de caerme más pesado por ser así mi pelo y no me ha sentado pesado. Así que si tú tienes otro tipo de características como porosidades, no sé, altas, medias o tienes el pelo más rizado, pues lo más probable es que no te quede muy pesado. A no ser que tengas el cuerpo un poquito más tirado para grasoso. Si quieres meter proteína de manera frecuente, pero no tienes, no quieres ni te apetece o no tienes tiempo de estar poniéndote cremas, geles y tal, creo que es una manera bastante práctica, la verdad. En plan, porque te lavas el pelo es más seguido que tener que estilizarlo, ¿no? No sé si me explico. Igual te lavas el pelo tres veces a la semana, ¿vale? Pues, pero igual no te vas a estilizar el pelo tres veces a la semana, pero tu pelo necesita que añadas proteínas o tú es que te gusta añadir proteínas y pues las quieres añadir, pero no te apetece estar poniéndote las cremas. Esto creo que es una forma más práctica, no te va a dar evidentemente el efecto que te daría pues una crema de peinar, como la de cativa, por ejemplo, pero pues sí ayudas aportando un poquito, mejor que nada, pues sí que es. Wow, a ver si escucho mi barriga, es que me estoy muriendo de hambre. Así que espero que te haya gustado, déjame tu opinión, si lo has probado o déjame otros productos que me recomendarías a mí o a gente con otro tipo de cabello o no sé, cualquier cosita, coméntala que estaré encantada de leerte, de responderte. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo de productos y cosas. Adiós.